Esta película la vimos hace tres semanas en nuestro canal de Twitch y hoy por fin llega el vídeo. Recordad que podéis seguirnos por ahí también si queréis ver películas de estas con nosotros. ¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy vuelve el cine cutre de terror. Hoy entraremos de lleno en el género zombie con una película que tiene absolutamente de todo. Excepto sentido. Así que sin más dilación, desde 1985, hoy llega al canal Random... ¡Hard Rock Zombies! En genuino VHS RIP. Y un RIP horriblemente conservado. Se ve fatal. Pero es lo que hay. No tengo nada mejor con lo que trabajar. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. Que os recomiendo verla rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Como, ¿eh? Bastoncitos de caramelo que están dulces y muy ricos. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con una pareja que va en su coche tan feliz y se les ocurre parar a una autoestopista. Que según se sube al coche... ¿Se sube en ellos? Sí, vamos, lo normal. Total, que se los lleva a un lago para bañarse en pelotas. ¿No os ha pasado nunca esto? ¡No tenéis vida! Mientras todo esto pasa, unos extraños seres les observan. A ver, a ver, a ver... ¿Qué demonios es eso? O sea, el parche vale. Pero, ¿y esa careta de té? ¿A qué viene? Bueno, total, que se los cargan y se los comen, supongo. En fin, ahora nos presentan a los protagonistas de la película. Un grupo de rock estándar. Sus melenudos que tocan en bares, sus grupis, etc. Y el cantante, pues, conoce a una misteriosa chica, que dice que no vayan bajo ningún concepto a tocar a su pueblo. Obviamente no la hacen ni caso y se dirigen hacia allá en la furgo. Por el camino el prota les enseña la canción que ha descubierto en un libro antiguo. Cariño, mira, un zombie para ti. No lo veo. Total, que en estas les aparece el autoestopista del principio y les ofrece alojarse en su casa. Y como son unos muertos de hambre, pues aceptan. ¡Sí, tú eres de los míos! Puede que en la casa haya hombres lobo, pero es gratis, joder. Es que merecéis que os maten. ¡Sois idiotas! Venga, chiquitín, vamos a seguir poniendo trozos de gente en tarros que aún no se ha notado que somos malos. Bueno, ahora nos viene un insufrible montaje musical con los músicos dándole la vara a la gente del pueblo. Que si bailamos, patinamos, nos retratan con la cámara, etc. Vaya, el cantante casualmente se encuentra con la chica del principio, pero a su padre no le hace gracia. Y no le falta razón, porque sin motivo aparente les meten en la cárcel y cancelan el concierto. En estas que están ensayando y demostrándonos lo segura que es la cárcel, la chica deshecha dinero por la ventana para pagar la fianza. Cualquiera podría echar por ahí cualquier cosa, armas incluidas. Yo solo digo. Eh, moza menor de edad, gracias por el dinero. Soy casi. Pues en agradecimiento te haré una canción porque te amo. Pero bueno, ya es tarde. Ya si eso pagamos mañana y dormimos aquí de gratis. Total, que se hace de noche y ahora llega una de las escenas más perturbadoras que he visto en mi vida. Atentos, eh. Muy atentos. Este es el alcalde del pueblo y su mujer que acaban de vaciar el cargador, ¿eh? Y pasa lo siguiente. Escuchad esto, por Dios. No sé hasta qué punto esto es denunciable. En el directo casi me ahogo con esto, luego os lo pongo al final del vídeo. En fin, sigamos. A la mañana siguiente salen tan normal y vuelven a casa de la rubia, ya que el alcalde ha exigido un concierto privado. Así que se preparan para cantar ante la rubia, el alcalde y su mujer, los enanos con caretas, un mellao y un calvo empapado en sangre. Y tan normales que están. Así que mientras están cantando, pues el alcalde pulsa un botón y... ¡Hala! ¡Electrocutaos! Pero bueno, son tíos fuertes y los resisten. Pero... que alguien me explique cómo han electrocutado al batería. Pero ahora hay cosas más importantes, ya que los del pueblo se han reunido para prohibir el concierto. Pues los motivos de siempre. El rock es música satánica. Los jóvenes toman drogas por el rock. Mi hijo me ignora cuando escucha rock. ¡Hala! 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 ¿Por qué no me sorprende en absoluto lo de la cabra? Bueno, total, que votan y... ¡Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad! Así que prohíben el concierto porque es su cultura y hay que respetarla. Ajeno a todo esto, el cantante sigue practicando con su canción reanimadora de muertos. Y tras 30 minutos de película, por fin vemos un zombie. Una araña revivida. No es gran cosa, pero la canción funciona. Y esta noche empiezan a pasar cosas muy, pero muy turbias. El batería, que se parece a Sandro Rey, se mete en la ducha con la rubia. Y le machaca a puñaladas. ¡Hala! ¡Muerto! Los gañanes del pueblo rompen discos a cascoporro. Esta tía baila ahí, en medio de la calle. Estos dos ahora ayudan a la mujer del alcalde, que resulta que ella es el hombre lobo. Y ¡Hala! Apuñalao. El rubio siente miedo de tal visión y sale por la ventana. ¡A la mierda! Esta sigue bailando. Una mano se mueve. Y sigue bailando. El calvo persigue con la desbrozadora al cantante y a Kashi. Nuestros amigos se separan. Sí, sí, que ya sabemos para lo que valían los zombies, ¿eh? Esta tía es incansable. El calvo le pilla y... ¡Hala! Todos muertos. ¡Uf! ¡Qué noche tan animada! Necesitamos un poco de tranquilidad. Bueno, tras el funeral, el alcalde y su familia invitan al manager para explicarle por qué han tenido que asesinar a sus amigos. Todo muy normal. Pero en esta escena llega el que para mí es uno de los mejores momentos de la historia del cine. Atentos, ¿eh? Muy atentos. Si parpadeas, te lo pierdes. Bueno, que el alcalde le va a ofrecer un trabajo al chaval. Pero de repente suena una alarma. No puede ser. No puede ser. ¿Qué os parece el nuevo trabajo del manager? Esto me genera muchas dudas. ¿Siempre llevaba una careta? ¿Siempre llevaba el uniforme nazi bajo la bata? Bueno, total, que casi va a ver las tumbas de los músicos. Y hace lo último que les prometió. Poner la dichosa cinta de muertos. Y ahora sí, tras 40 minutos de película, ¡por fin tendremos zombies! Pero no os adelantéis, porque tenemos otro montaje musical infinito, en el que los zombies músicos se van a vengar de sus asesinos. Muerto el calvo. Muerto el hombre lobo. Muerto el fotógrafo y la rubia. Muerto los enanetes con careta. Y finalmente rodean al pobre Hitler y también muere. Pues ala, ya se han vengado. Pero, ¿por qué queda media hora de película entonces? En fin, que los del pueblo se reúnen. Y el abuelo Cebolleta este nos cuenta toda la historia. Resulta que Hitler hizo un pacto con demonios y con Truman para salvarse tras la guerra. Es muy épico esto. Recordad que la nueva identidad era una careta de goma. Bueno, en resumen. Que tras la muerte de Hitler van a salir zombies come carne de los de toda la vida. ¡Hala, muerto! ¡Pesao! Total, que este futuro calvo encuentra el cadáver de Eva Braun y... ¿Qué haces? ¿Qué haces degenerado? ¡Marrano! Pero bueno, Eva se convierte en hombre lobo zombie y a la mierda. Ahora llega otro anormal que se pone a asomar el cadáver de Hitler. Y ala, un bocado. Pero fijaos lo malo que debe estar el tipo que hasta el zombie lo escupe. Bueno, este sería yo. Y no por las entradas, cabrones. Un tipo con gafas que ve a un muerto y se pone a robarle cosas. ¡Hala, muerto por rata! En fin, que salen zombies por todas partes. Mientras todo esto pasa, los zombies rockeros van a cumplir su última voluntad en vida. Tocar la canción compuesta para Kassi. Porque a pesar de ser zombies, también tienen sentimientos. Nos plantan la canción entera y el único espectador que hay se queda flipando de lo buenos que son. No preguntéis. A la mañana siguiente, esta pareja que estaba ahí a punto de lustrar la manija, ¿eh? Son interrumpidos por el enanete zombie nazi. El chico a la mierda. Y ahora se encargan de subir el contador de vergüenza ajena con una persecución digna de Benny Hill. ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Uy! ¡Mierda! Y como buen zombie se pone a hacer auto-stop. Porque, claro, se ha cansado de estar toda la noche matando gente. En esta es que se va a por... ¡Una vaca! ¡Arre, arre! Y... Le damos bocaba a la pobre. Por desgracia, nunca sabremos si la vaca se convirtió en zombie. La acción se centra ahora en la gente del pueblo que está asustada por esta invasión. Y buscan en libros cómo revertirla. Afortunadamente, en los libros se encuentran una referencia. Como los zombies son tontos, no tienen cerebro, pues si ven cabezas gigantes con grandes cerebros, estos se asustarán. Los 80 fueron, sin duda, a una época muy dura. Dicho y hecho, mientras la rubia sigue bailando, dos días que lleva sin parar, ¿eh? Pues un grupito de anormales armados con caras gigantes se enfrentan a esta horda demoníaca. Y... ¡Obviamente! ¡No sirve de una mierda! ¡Hala! ¡Todos muertos! Así que ahora vuelven con el lumbreras que les dio la idea. ¡Oh, vaya! ¡Son zombies! Ya sabéis, chavales, nada de leer que es malo. Total que, en otro libro, pone que si los zombies se comen a una virgen atada a un palo, les dejarán en paz. Bueno, al menos se lo toman con humor. ¿Y quién creéis que es la única virgen del pueblo? Exacto. Casi. Que según la ven los gañanes estos, pues se la llevan. El pobre manager va a pedir ayuda al tontaina este que estaba pidiendo el concierto. Pero resulta que en algún momento se ha convertido en zombie y se lo intenta comer. Pero gracias a Dios, escapa. Nadie puede ayudar a Cassie, que ya está atada al palo mientras todos los zombies van a por ella. Pero, Deus Ex Machina Style, los del grupo aparecen y se ponen a cantar. Han montado los altavoces y los instrumentos en tiempo récord, al parecer. Para este no tenían maquillaje y le ponen una careta de gorila. Muy bien. Así que los zombies, siguiendo a Hitler, van hacia los del grupo para comérselos. Pero estos, claro, retroceden poco a poco y se meten en una cueva. Me llama mucho la atención esta escena, porque mientras huyen, siguen tocando los instrumentos, que al parecer no están conectados a nada. Incluso sigue sonando la batería. Y una vez que todos los zombies entran en la cueva, pues al corte se mueren. ¡Explicación! Bah, ¿para qué? La película termina con Cassie yéndose con el manager, porque es el único soltero que queda vivo, y se despide del cantante zombie, que saca la mano de la tumba para acariciarla. Y ya está. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Hard Rock Zombies. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Esta peli me encanta porque sabían exactamente lo que tenían entre manos y procuraron darle un toque de comedia muy absurda. No hay por dónde coger prácticamente nada, pero tiene una colección de escenas que son maravillosas. Y ojo, porque he quitado unas cuantas del vídeo simplemente por tiempo. Pero siendo sinceros, tengo que decir que las canciones del grupo me gustan bastante. En fin, que la tenéis en el canal secundario por si queréis verla, que yo que vosotros lo haría, porque es una delicia. Bueno, pues yo me voy a revivir unos zombies para que me limpien la casa y así pueda ayudar a Hitler con el cuarto raid, y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes repetiros que en nuestro canal de Twitch de vez en cuando vemos pelis de mierda de estas. Así que si queréis uniros a la randomstencia, pues podéis seguirnos por ahí también. Y lo prometido es deuda, aquí os dejo el trozo donde casi me ahogo. No, 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 no repítelo, sí, 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 voy ya. Si queréis seguirnos en vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like, compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!